Ahora les voy a platicar un poco acerca de las emociones. Las emociones son una reacción fisiológica, son una respuesta que nuestro cerebro da a diferentes estímulos, nos hacen reaccionar de una manera específica para sobrevivir, son un lenguaje primitivo de supervivencia. El circuito de las emociones comienza con un estímulo emocional que activa el tálamo. El tálamo desencadena el hipotálamo, que es el centro regulador del metabolismo corporal. Es la principal área del cerebro que controla el sistema endocrino. El hipotálamo crea una respuesta corporal, como reír, llorar, temblar, gritar, etc. El hipotálamo activa el tálamo anterior. El tálamo anterior desencadena la corteza simulada. La corteza simulada crea una experiencia emocional y activa el hipocampo, que es la zona del cerebro donde se almacenan los recuerdos. El tálamo también activa la corteza semisodial, que desencadena la corteza simulada, y finaliza creando una experiencia emocional. Las emociones son importantes porque son un instinto de supervivencia para reaccionar de manera inmediata. Estas no se piensan porque son instintivas. Existen siete emociones básicas. Cinco de ellas son muy famosas porque aparecen en la película intensamente, que son alegría, tristeza, temor o miedo, enojo y asco o desagredo. También existen otras dos emociones básicas, que son sorpresa y desprecio. Las emociones tienen una brevedad de tiempo. Quiero decir que aparecen, hay una respuesta y desaparecen. Eso significa que cambian constantemente. Esa es la diferencia de los sentimientos que perduran a lo largo del tiempo. Al vivir en una sociedad y tener normas y reglas que debemos seguir, en muchas ocasiones nuestras emociones se contraponen con alimento de ellas. Por ejemplo, si en la escuela o en el trabajo nos hacen enojar, podemos perder el control. La sociedad nos hace ocultar nuestras emociones y no demostrarlas. Esto crea síntomas, eso crea estrés fisiológico y eso a su vez síntomas ansiosos y depresivos. Por eso es importante identificar nuestras emociones. Gracias por su atención. Gracias por su atención.